Estamos en la puerta del auditorio de la AMIA para ver una obra muy especial. Se llama La Silla Vacía y es interpretada por cuatro actores que no son actores. Sus protagonistas son cuatro familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, que básicamente se interpretan a sí mismos. Así que a 30 años del atentado terrorista contra nuestra institución, los invitamos amigos a ver esta obra con nosotros. El año pasado fue el turno de la música y este año teníamos que profundizar con esta experiencia que está vinculada a entender que no se trata de un aniversario. Entender que para los familiares que también son víctimas se trata de todos los días. Y de todos los días, de gente muy distinta. Como dice la obra, el terrorismo no discrimina. Trabajar con actores que no son actores y que encima se interpretan a sí mismos debe ser... No, es fuertísimo. Es fuertísimo y cada uno tiene como un estilo muy particular, una historia particular también. Algunos tenían más vínculo con la comunidad y con la AMIA, otros en su vida conocían ni lo que era la AMIA hasta que les tocó vivir de cerca el atentado. Y la verdad que se formó como una familia, eso es muy fuerte lo que pasó entre ellos. Digo, algunos se conocían, otros no. Y bueno, y esto de reconocerse en el dolor del otro. De hecho, a veces se olvidaban sus propios parlamentos en el ensayo y el otro se sabía la historia mejor que la de uno. Decías, che, ahora hablabas de... Por eso también en la obra hay una parte, ¿no? Donde cada uno cuenta un testimonio como propio, pero en realidad es ajeno. Porque un poco pasa eso, ¿no? Cuando uno se une en el dolor de algo tan profundo, las historias ajenas pasan a ser propias también, ¿no? Y vos te identificás. Estamos empezando el mes de la memoria con todas las acciones y todo lo que ello implica y la carga emocional. Y tener acá cuatro protagonistas que simplemente se abren y recuerdan y conmemoran y nos dejan moralejas y piensan para el futuro, es muy movilizante. Está la obra tan bien hecha, la puesta en escena, la espontaneidad a su vez que lo organizado, el mensaje. La verdad que es un orgullo poder tener en AMIA una obra artística como esta, con memoria, con ideología, con cargada de verdad, de búsqueda, de recuerdo. La verdad que sin palabras. Uno en la vida no define los sucesos que le tocan, pero sí por ahí es más dueño de ver la forma de reaccionar. Y acá tenemos cuatro familiares que perdieron seres queridos, seres amados, que deciden recordar con madurez, con alegría, con aprendizaje. Y eso a nosotros nos deja mucho, nos deja una huella. ¿Cómo fue esta experiencia? Única, única. Única porque, a ver, nosotros cuando me hacen, por ejemplo, a mí cuando me hacen esta propuesta, primero que me entusiasmó muchísimo, me gustó muchísimo, porque ya veníamos de lo de la cigarra, de hecho ellos también participaron en la cigarra, y eso te hace sentir que te están abrazando. Hubo muchos años a lo primero en el cual mi familia sentía como que estábamos despojados, que era solo para pocos lo de AMIA. Mi mamá lo hizo sentir así, nos hizo sentir así, nosotros lo veíamos así a medida que íbamos creciendo, pero lo que está haciendo Helio, Nadia y todo el equipo de producción es impresionante, lo que vienen haciendo año a año. Solamente palabra de agradecimiento para todo esto y a la gente, no olvidarnos de la gente que vino hoy. Cuando me convocaron nunca dije que sí, siempre que lo iba a pensar, lo iba a pensar. Es más, a medida que pasaban los ensayos, cada vez que venía decía, no sé si voy a seguir, me decía a mí mismo, no sé si voy a seguir, la próxima vez aviso que no vengo. Pero bueno, Helio es como que siempre logra llevarme a donde él quiere. Y bueno, me alegro muchísimo que me haya convencido y poder estar acá compartiendo con ellos un grupo maravilloso que al principio por ahí, no por ellos sino por mí, no daba dos mangos por esto y pensé que era imposible que de mí salga esto. Y acá estoy, bueno, después de la primera función, agradeciendo profundamente a ellos primeramente y a Sol, la directora, a Helio, al equipo, a la gente que vino a apoyarnos, a las familias. Así que estoy muy emocionado de haber podido ser parte de esto. Cada ensayo era lo mismo, ¿viste? Empezás de a poco y de pronto era el llorar, el llorar, el llorar, nos íbamos quebrando de a uno. Y estar acá y venir a este lugar donde sabés que todo voló y perdimos todos a nuestros familiares, era difícil. Se hizo una segunda familia con nosotros cuatro. La verdad que orgullosa de lo que logramos hoy, orgullosa, orgullosa. Sé que mi papá estaría contento. ¿Quién es tu papá? Juan Carlos Terranova, él tenía 52 años. Y por último, Jenny, año a año te vemos activando, trabajando para buscar justicia, para honrar la memoria de tu padre. ¿Qué tuvo esta experiencia de distinto? Mirá, costó un poco. Siempre digo que sí, enseguida, cuando se crea que activar la memoria, me encanta, porque todo se va renovando, sobre todo las generaciones, y falta mucha información. La experiencia es que había que poner el cuerpo, como ellos dejaron su vida con su cuerpo, y había que ponerlo para alimentar más la memoria.